Frena de eso, noticias. En el día de hoy nos encontramos aquí en esta institución, ya de que hace unos días atrás se le había enviado una nota al ministro del MOT solicitándole una cortesía de sala y no habíamos recibido respuesta de la misma. Hoy nos han recibido y esperamos saber cuál es el estatus de todos los proyectos que el MOT lleva adelante, que está desarrollando en el país, ya de que muchos patronos se están quejando de que ellos no han reabierto las obras, como dice el decreto 1036, porque el MOT les adeuda y también hay otros proyectos que no tienen adenda en el tiempo, ya de que la pandemia se los tragó. Por lo tanto, nos encontramos aquí, esperamos encontrar respuesta a nuestras dudas, cosa tal de que los compañeros de la industria de la construcción le podamos decir una respuesta claramente de cuál es su estatus laboral. ¡Frenadeso, noticias!